Bien hermanos, estamos celebrando Cristo Rey, una fiesta, una solemnidad que la Iglesia ha querido instituir oficialmente el año 1925, el centenario de la independencia de Bolivia, por el Papa Pío XI. Entonces la institución de la fiesta obedece también de alguna manera a circunstancias que se vivían en ese contexto histórico, pues habían ya estados, podríamos decir, laicistas, que querían prácticamente borrar de los espacios públicos toda huella de Dios. Y entonces, en ese sentido, especialmente en México, habían fuertes tensiones sociales, políticas, en fin, y la Iglesia, pues, ha vivido persecución, opresión. Entonces, y ahí muchos también, dando testimonio de su fe, eran tomados presos, muchos de esos de algunos también morían, pero gritando, que viva Cristo Rey. Y era lo que no querían escuchar, que viva Cristo Rey. Entonces, ¿cuál es el reinado de Cristo? Sabemos que el reinado de este mundo, como Jesús dirá en el mismo Evangelio de Mateo, pues los poderes de este mundo, los que gobiernan este mundo, les dominan, les oprimen, les repotan, pero entre ustedes no será así. Por lo tanto, trae un reino diferente. Un reino que viene desde la inspiración divina de un Dios amor, que se encarna en su Hijo Jesús, quien viene a realizar un proyecto de amor, que es un proyecto de salvación para la humanidad, y que encarna el amor y la misericordia de Dios. Viene a anunciar el reino de Dios. Y el reinado de Dios es el reinado del amor, es el reinado de la misericordia divina, que se convertirá también en algo más concreto. Reinado de la paz, reinado de la justicia, reinado del perdón, que viene, podríamos decir, a contravenir la lógica del mundo, porque el mundo quiere un reinado que domina, un reinado que oprime, un reinado que explota, pero al contrario, el reinado que trae Jesús, que anuncia Jesús, es un reinado del servicio. Pues Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y todo lo que Jesús realizó por amor, por amor se hizo hombre como nosotros, por amor nació en el pesebre de Belén, en el contexto de pobreza y de miseria, por amor entregó su vida en la cruz, y por amor ha instituido la Eucaristía que nosotros celebramos. Entonces, por ese amor de Cristo, una vez más se hace presente en su palabra en la Eucaristía, en el Cuerpo de Cristo, que es la Asamblea Santa, todos ustedes y mi persona aquí reunidos, que está en el Cuerpo de Cristo, en la presencia de Jesús resucitado. Por lo tanto, entonces, todo es obra de amor. Y entonces, para entrar en el reino de Dios, tenemos que también, a su vez, nosotros, practicar el amor y la misericordia, que es la llave y la clave, podríamos decir, para poder ser partícipes nosotros del reinado de Jesús, participar de su gloria en el reino del cielo. Y como hemos escuchado en el Evangelio, se transforma en algo muy concreto, porque Dios, al final, pedirá cuentas, y es en el juicio universal, aquel que separará a los malos de los buenos, es Jesucristo mismo, Cristo Rey, ya en el juicio, que pide cuentas de cuánto hemos practicado la caridad, la misericordia, la solidaridad con nuestros hermanos más necesitados. Entonces, pero de pronto, recordar el juicio final, que tenemos que rendir cuentas de cuánto nosotros hemos practicado misericordia, puede inspirar que seas también miedo, pero es una advertencia también para que nosotros seamos vigilantes y estemos preparados, porque estamos en el contexto del final del año litúrgico, y por eso viene el juicio, es un lenguaje apocalíptico. De todas maneras, para nosotros es una advertencia también para estar vigilantes y estar entonces preparados, en tanto en cuanto nosotros podamos responder a la presencia de Cristo, que no solamente está en la Eucaristía, en su palabra, sino también está Cristo presente en los que tienen hambre, tienen sed, están enfermos, encarcelados, son inmigrantes, forasteros, en fin, en todos ellos, y nos está pidiendo que nosotros también tengamos esa actitud de servicio. Por lo tanto, para servir como Jesús, que siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina, como nos dice la carta a los filipenses, sino se anonadó, se hizo como uno de nosotros, siervo, entonces es abajarse, no es, digamos, levantar la cabeza con soberbia tantas veces para hacer sentir el peso de la autoridad, sino al contrario, abajarse. Entonces significa que una actitud de humildad, la actitud de servicio, es una actitud de humildad ante Dios, pero también de humildad ante el hermano que nos necesita, porque ese Cristo que reina, que quisiéramos que reina en nosotros, ese Cristo Rey está y quiere ser servido en el hermano que está necesitado de un consuelo, de una palabra de aliento, de una, de un gesto de solidaridad de parte de nosotros. Por lo tanto, está ahí el rostro de Cristo. Y bueno, podemos decir ahora el tema del amor, amor, el amor no se impone, nadie ama obligadamente, entonces el amor es un acto también libre y voluntario, por lo tanto, Dios también nos está pidiendo esta respuesta espontánea, libre, voluntaria, pero que se vea, no solamente de amar a Dios sobre todas las cosas de palabra, sino con los hechos y como vemos, pone en concreto, en concreto, por lo tanto, en las personas que están necesitadas de nuestra cercanía, para que le demos aliento a estos nuestros hermanos. Como decíamos, para, digamos, equilibrar la figura de Cristo Rey en el juicio universal, ante quien tenemos que rendir cuentas, nos recuerda la liturgia en la primera lectura, la figura, el profeta Ezequiel, la figura de Cristo Rey Pastor. Como hemos visto también en las hojitas, dice Jesucristo, el Rey Pastor, el Rey Servidor, el Rey Justo. Entonces, se inspira también en nosotros esta actitud de confianza, de cariño, de amor, porque sabemos que el Señor es el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor con el rebaño, con nosotros? El pastor reúne, nos congrega. Estamos aquí nosotros reunidos convocados por el pastor para escuchar al pastor. El pastor busca la oveja perdida. Cuando estamos alejados, es el Señor, que es el buen pastor, que está preocupado de nosotros, que quiere que retornemos. Y Él nos abraza con cariño, con amor y nos perdona. Es el pastor que da la vida por sus ovejas, que no es, podríamos decir, mercenario. El mercenario es aquel que hace negocio con las ovejas simplemente, o que les asalta y que se aprovecha de ellas, ¿no? Sino, al contrario, es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y vemos que esta profecía, queridos hermanos, se realiza en la persona de Jesús. Y Jesús es el buen pastor que ama, no solamente de palabras, sino con obras. Y quiere que también nosotros amemos, no solamente de palabras, sino con obras. En esta atención que podemos tener como expresión de nuestro amor a Dios, en el amor al hermano. Porque debemos recordar también, como dice la primera carta de Juan, si no somos capaces de amar al hermano a quien le vemos y que está cerca de nosotros, mentimos y decimos que amamos a Dios a quien no vemos. Por lo tanto, en lo concreto, primero tenemos que amar al hermano. Dice, la prueba del amor a Dios es el amor al hermano, queridos hermanos. Entonces, estamos en esta, podríamos decir, etapa de la historia de la salvación, en la que Dios nos da una oportunidad para que nosotros libremente también podamos colaborar con Dios en la construcción de su reino. Un reino de paz, un reino de amor, un reino de justicia. Ojalá nosotros podamos ser también agentes e instrumentos de paz, de justicia, de amor, de perdón, de reconciliación. Especialmente en los contextos adversos que nos toca vivir, queridos hermanos, en los conflictos sociales. Tantas veces, cuando hay, digamos, levantamiento masivo, lamentablemente las masas no razonan y opriman a veces los impulsos, las ofensas, las amenazas, las agresiones. No está bien. Nosotros somos cristianos y, por lo tanto, debemos recordar en esa situación de que debemos siempre apostar por la solución pacífica de los conflictos. Y sabemos muy bien, según la doctrina social de la iglesia, el único camino de solución pacífica de los conflictos es el diálogo, respetuoso, educado, dispuestos también a ceder una y otra parte, así evitando el enfrentamiento, evitando los conflictos, evitando, por lo tanto, la enemistad entre los hermanos. Entonces, este Cristo buen pastor inspira en nosotros, que nosotros de alguna manera también asumamos nuestra responsabilidad en la construcción de su reino, porque hay en nosotros también, de alguna manera, Dios nos ha confiado una tarea, ¿no? Tenemos que ser también buenos pastores en el contexto en el que nosotros tenemos la posibilidad también de crear ese ambiente de fraternidad, ese ambiente de paz. Y el Papa Francisco dirá, justamente, que a la luz del Evangelio, nosotros tenemos que ser constructores de esta amistad social. Por lo tanto, no buscar la enemistad, la confrontación, ¿no? La polarización al interior de las personas, sino al contrario, tenemos que apostar para construir puentes, para abrir espacios de diálogo, de encuentro, y así, de esta manera, poder nosotros vivir como hermanos, como hijos del mismo Padre. Entonces, esta es una tarea, queridos hermanos, que nos corresponde, si bien en el ámbito personal, en el ámbito familiar, pero también, como vemos, tiene una incidencia también en el ámbito público, ¿no? Entonces, así como queremos que Cristo reine en nuestro corazón, en este ámbito privado, de lo profundo de nuestro ser, para que haya también en nosotros paz, en nuestro corazón, queremos también construir esta paz que queremos en nuestro corazón, en el ámbito de nuestra familia. Por lo tanto, en el hogar, en la familia, que reine la paz, que reine el perdón, que reine el amor. Entonces, Cristo reina en la familia, y queremos también que Cristo reine en los espacios públicos, ¿no? Y entonces, para poder también recordar y entender, queridos hermanos, cuando se habla de un estado laico, no significa estado antirreligioso, no significa estado anticristian, tampoco podríamos decir un estado anticatólico, sino al contrario, es, podríamos decir, un estado donde se respetan los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, donde hay también la libertad religiosa, que es un derecho humano universal. En ese sentido, pues los ciudadanos tenemos el derecho, ¿no? Derecho humano universal de vivir nuestra fe, nuestra religión, de practicar nuestra religión, no solamente en el ámbito privado, personal, sino también esperamos en el ámbito público. Y bueno, cuando vemos que se van cerrando esos espacios, pues nosotros tenemos la oportunidad de, podríamos decir, pedir que entre también Dios, para que también las personas, en el respeto a este Dios, ante quien asumimos también responsabilidades en las funciones públicas, podamos crear también en ese espacio, pues este reino de paz, este reino de amor, este reino de justicia. Y entonces, así podremos expresar también y hacer presente la ternura, el amor, la cercanía de Dios, de los unos para con los otros. Entonces, de esa manera, podemos contribuir en la construcción del reino de Jesús. Una vez más, Cristo Rey, Cristo Pastor, Cristo Servidor. Y lo propio quiere que hagamos también nosotros. Y para terminar, concluyendo, que este Cristo, ¿desde dónde reina? Reina desde la cruz. Cristo reina desde la cruz, donde ha mostrado la gran lección de amor, porque Él ha entregado su vida en la cruz. Entonces, ese amor divino, que consiste incluso en dar la vida. Y Cristo ha dado la vida desde la cruz. Su trono, por lo tanto, es la cruz. Lo que significa que nosotros también tenemos que asumir lo que Jesús nos invita en el Evangelio. Quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Tantas veces en la vida, significa también asumir nuestra cruz, que como para Jesús fue sufrimiento, puede ser también para nosotros. Pero tiene que primar ante todo, no la fuerza del poder que oprime, que domina, sino la fuerza del amor, que está dispuesto a servir con caridad a todos los hermanos.